¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Este desafío nos dice que tenemos que evitar recibir daño mientras nosotros hacemos sin de daño. Así que vamos con el intro y ahorita les explico paso a paso cómo hacer este desafío. Bueno amigos, este desafío no está tan difícil. Lo que tenemos que hacer es nosotros hacer sin de daño, sin recibir daño. Entonces lo que vamos a necesitar son armas fuertes. Yo les recomiendo que tengan algún sniper o de preferencia alguna escupeta y hagan tiros a la cabeza. En este caso simplemente tendríamos que acechar a un enemigo y poderlo hacer sin de daño antes de que nosotros recibimos daño. Como ven con el sniper hacemos 116 puntos de daño con una simple bala que es una gran recomendación. Si tienen rifles de asalto intenten hacerlo lo más rápido posible pero eviten que les hagan daño. Con eso tendrán su desafío completado. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.